Hola, mi nombre es Flavia Samaniego, soy becaria de maestría e investigadora de la Universidad de Buenos Aires y el Instituto de Investigaciones Gino Germani, soy integrante del equipo Sociedad Internet y Cultura de la Red de Investigadores sobre Apropiación de Tecnologías Digitales y miembro del GT de CLACSO, Apropiación y Tecnologías Digitales e Interseccionalidad. Los objetivos de esta investigación. Pretendo analizar las organizaciones sociales que promueven el emprendedorismo digital en las mujeres, haciendo especial hincapié en aquellas organizaciones que tienen por finalidad contribuir a la reducción de la brecha digital de género en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ese fin nos vamos a preguntar qué problemáticas plantean y a qué público están dirigidas, cuáles son los tipos de apropiación tecnológica propuestos en esos entornos, qué objetivos persiguen y qué entienden por emprender con tecnologías digitales. Vamos a reflexionar sobre las formas de inserción de mujeres y jóvenes en la economía digital que el modelo del emprendedorismo digital presenta, para preguntarnos qué posibilidades para la apropiación de tecnologías desde una perspectiva tecnofeminista se genera en el mundo de las emprendedoras digitales. El enfoque metodológico es cualitativo y para la investigación realizó una cartografía a partir de las organizaciones sociales presentes en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos años pudimos observar cómo el fenómeno del emprendedorismo ha ganado terreno en las agendas globales y latinoamericanas. Su impulso ha sido fomentado por gobiernos y entidades privadas de financiamiento como el Banco Mundial, el World Economic Forum, la OFDE, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. También por instituciones educativas, públicas y privadas, grandes corporaciones financieras y multinacionales que destinan aportes al desarrollo del emprendedorismo. En paralelo, informes de la CEPAL y el BID colocan al emprendedorismo digital como uno de los motores para la innovación y el desarrollo de los países de la región, donde las mujeres juegan un rol fundamental ya que su inserción a la economía digital las empoderablemente. Por un lado, fomentan capacitar a las mujeres en tecnologías digitales para contribuir a la reducción de la brecha digital de género y, por el otro, incentivan que éstas desarrollen sus propios emprendimientos basados en tecnologías digitales para empoderarse económica y socialmente. Esto se alinea con los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU para la Agenda 2030. En este contexto, vemos surgir un sinfín de organizaciones sociales que promocionan el emprendedorismo femenino, que buscan reducir las brechas de género, entre ellas las digitales, y también organizaciones que ven en el emprendedorismo digital una oportunidad para que las mujeres logren empoderarse a la vez que insertarse económicamente en sus comunidades. Sobre la brecha digital de género, podemos decir que, según la autora Cecilia Castaño, también la ha denominado segunda brecha digital, esta está relacionada con los usos, capacidades y habilidades de los individuos para utilizar y sacar provecho de las tecnologías digitales e internet. Según sus estudios, esta afecta especialmente a las mujeres y está relacionada con el dominio masculino en las áreas estratégicas de la educación, la investigación y el empleo en las ciencias, las ingenierías y las TIC, y la escasa presencia de mujeres en los puestos de toma de decisiones de estas áreas. Para analizar el fenómeno del emprendedorismo digital, parto desde la perspectiva tecnofeminista de Judy Wachman, la cual entiende que género y tecnología son mutuamente constitutivos. Las tecnologías son un producto sociomaterial que combina artefactos, personas, organizaciones, significados culturales y conocimiento. Acordando con la autora, entendemos que para comprender el relegamiento de las mujeres de las tecnologías, es necesario indagar en las formas en las que se influencian mutuamente las relaciones de género con los procesos de creación, invención, difusión, uso y apropiación de las tecnologías digitales. Sobre la brecha digital de género y el emprendedorismo femenino, vamos a bajar algunos datos. Según la Cámara Argentina del Software, solo el 26% de las trabajadoras en el sector de servicios informacionales son mujeres. En el 32% de los directorios de estas empresas existe al menos una mujer. Solo el 33% de las mujeres en Argentina integran el universo de las carreras STEM. En 2019, solo el 1,9% del capital de riesgo invertido en startups en todo Silicon Valley fueron emprendimientos liderados por mujeres. En Argentina, el 8,7% del capital emprendedor invertido en 2019 fue destinado a proyectos liderados por mujeres. Solo el 2,7% de las startups consultadas por la Asociación Argentina de Capital Emprendedor Privado y Semilla corresponden a equipos formados integralmente por mujeres. En contraposición, el 87,2% está integrado por varones y el 14,6% de las startups argentinas son mixtas. Razones por las que las mujeres decían emprender. Este estudio fue realizado por el Observatorio de Emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2014. Y ha dado cuenta de la problemática que acá venimos mencionando. Su estudio está basado en una encuesta a 1.292 emprendedores y emprendedoras en su mayoría provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el gráfico podemos observar que la gran mayoría de las mujeres que decían emprender lo hacen para generarse su ingreso. Este dato también se conduce con estudios del GEM. Que en 2018 detectó que el 11,21% del total de mujeres de entre 18 y 64 años de edad que fueron encuestadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lideraba un emprendimiento en etapa temprana. Las mujeres suelen emprender más en sectores relacionados con los servicios, el comercio y las manufacturas. Solo el 3% de las startups tecnológicas son lideradas por mujeres. En este sentido podemos ver, según el mismo estudio del Observatorio de Emprendedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que solo el 10% de los emprendimientos de base tecnológica son liderados por mujeres en contraposición con el 30% de estos mismos emprendimientos. Hay factores claves de éxito para el desarrollo de los emprendimientos. Podemos ver que en las mujeres el factor principal es el apoyo del círculo cercano, el 45% aproximadamente de ellas, detecta a este factor como el principal para que sus emprendimientos sean exitosos. Para analizar la apropiación de tecnologías digitales y sus diferentes tipos en las organizaciones sociales, vamos a trabajar con las tipologías creadas por el equipo Sociedad Internet y Cultura, en el cual podemos destacar que hay diferentes tipos de apropiaciones que se generan en la sociedad. La adaptada o reproductiva está relacionada con el saber hacer un uso de la tecnología para la cual fue desarrollada, con esos fines. La apropiación adaptada o creativa está relacionada con los usos disruptivos que suelen hacerse de las tecnologías, o sea, más allá para los fines a los que fue creada. La cooptativa está relacionada con la apropiación que hacen empresas, corporaciones, colectivos y gobiernos, de los desarrollos, que también suelen ser colectivos y por lo general se encuentran con licencias libres. Y la creación tecnológica, que no es un tipo de apropiación en sí, sino que refiere a un proceso de la propia tecnología digital, la cual requiere que las personas tengan diversos saberes, conocimientos técnicos y científicos para que puedan generar estas creaciones. En la cartografía que fuimos relevando, podemos dar cuenta de que muchas están destinadas a mujeres mayores de 18 años, se promociona el emprendedorismo femenino, es decir, que se impulsa a las mujeres a que se decidan a emprender. Y también notamos que los tipos de apropiaciones suelen ser reproductivas, es decir, que se pueda hacer un uso correcto de esas tecnologías a través del marketing digital, los canales de venta, las redes sociales. También notamos que hay una promoción del emprendedorismo femenino para el desarrollo de las startups, esto es, emprendimientos de base tecnológica que tienen un alto impacto y son escalables en el mercado. Estos tipos de apropiaciones, por supuesto, son creativas, porque se impulsa que las mujeres desarrollen o creen una tecnología, la cual puede ser una plataforma o una aplicación, y que sea de alto impacto en el mercado. Notamos también que muchas organizaciones fomentan el emprendedorismo a mujeres que están relacionadas a las áreas STEM, se busca profesionales que ya sean emprendedoras o estudiantes y graduadas. En otras organizaciones también notamos que la fecha de inicio es el año 2015, algunas son 2016, algunas son antes, pero en la mayoría ese año es como una bisagra, un parte agua, y a partir de allí se ve la proliferación de muchas otras organizaciones similares. Estas, por ejemplo, digitalizadas, media chicas, y chicas en tecnología, apuntan a diferentes públicos, con diferentes rangos etarios, y para la cual también buscan generar diferente impacto. Digitalizadas, por ejemplo, entiende que emprender con tecnologías es utilizar a las tecnologías como una herramienta y saber hacer un uso de los canales de venta por internet. Chicas en tecnología, en cambio, entiende que las tecnologías digitales son un medio para que las jóvenes puedan generar innovación, y eso a la vez generar mayor equidad entre los géneros. También estos tipos de organizaciones, porque tienen diferentes fines, tienen diferentes tipos de apropiación, o fomentan diferentes tipos de apropiación. Bueno, según lo que pudimos observar, podemos resumir, o afirmar, que las organizaciones están dirigidas formalmente a mujeres mayores de 18 años, aunque la mayoría de las experiencias presentadas por estas mismas organizaciones corresponden a mujeres que decidieron emprender luego de los 35 años aproximadamente, y que en varias el rol principal de la mujer es el de ser mujer madre. Las organizaciones sociales brindan capacitaciones en tecnologías digitales y habilidades blandas para desarrollar los emprendimientos, sean o no de base tecnológica. Esto les sirve para financiarse a sí mismas, ya sea mediante empresas partners, o mediante el cobro del costo de los cursos a las mujeres que desean emprender. Muchas organizaciones son comunidades de emprendedoras y agencias de consultoría y marketing digital a la vez. En las organizaciones, la desigualdad de géneros y sociales aparecen como problemáticas a resolver por las emprendedoras digitales. La mayoría de ellas hace hincapié en que los emprendimientos digitales femeninos deben generar impacto social y generar innovaciones para la comunidad. También la mayoría de las organizaciones promueve la inserción de mujeres en la economía digital como forma de autoempleo ante la exclusión laboral, ya sea por falta de oferta como de posibilidades de conciliar los proyectos familiares con los de las demandas del mercado laboral. De las observaciones y la literatura consultada podemos dar cuenta de las disparidades en cuanto a las competencias y habilidades que requieren las STEM en relación a las tecnologías digitales. En las primeras, las competencias y habilidades técnicas están relacionadas más bien a las disciplinas y campos como los de la química, las tecnologías de la información, la ingeniería, las ciencias geológicas. En cambio, las tecnologías digitales o TIC hacen alusión a competencias técnicas y habilidades para adquirir puestos de trabajos técnicos o emprendimientos ligados a la economía digital, como pueden ser la informática o la ingeniería en telecomunicaciones. Todas las organizaciones sociales reconocen que la actividad emprendedora que promocionan tiene un alto índice de fracasos, más del 80%, y que en las mujeres suele ser aún mayor. Desde el inicio, el emprendimiento corre por cuenta de las mujeres que deciden emprender y la voluntad y decisión de hacerlo se presenta como el motor principal para el inicio del proyecto emprendedor, sin importar sus condiciones socioeconómicas. De este modo, se vincula el emprendedorismo con empoderamiento femenino, donde la apropiación tecnológica en todos sus niveles cobra especial relevancia, ya que el empoderamiento presentado por las organizaciones es en el plano económico, pero también en el espacio y el plano digital. La mayoría de las observaciones de las organizaciones conforman comunidades y redes de contacto entre las mujeres que tienen emprendimientos o que desean emprender, las cuales funcionan como espacios de networking y de contención ante las dificultades que implica ser una mujer emprendedora. Como reflexiones preliminares en base a las observaciones y la investigación realizada, podemos decir que el emprendedorismo digital no es de un solo tipo, es diverso y comprende distintas formas de inserción de las mujeres en la economía digital. Una emprendedora digital puede ser una mujer que desarrolló su emprendimiento dentro de las STEM, como también aquella que ofrece un servicio digital o aquella que se sirve de las tecnologías digitales para generar un emprendimiento, aunque este no sea de base tecnológica. Las organizaciones que fomentan el emprendedorismo en las mujeres se dirigen a diferentes públicos también. Las que fomentan el emprendedorismo digital en STEM, por lo general están dirigidas a profesionales y estudiantes universitarias, las cuales buscan inversiones y a la difusión de sus emprendimientos. También el emprendedorismo digital en STEM es fomentado en las niñas y jóvenes, pero como una propuesta a futuro de desarrollo de sus carreras laborales y profesionales. Vemos que estas organizaciones que fomentan el emprendedorismo digital STEM son las que más alianzas con empresas privadas, multinacionales y fondos de capitales de inversión presentan, ya que fomentan que los proyectos emprendedores se transformen en startups, en detrimento de las organizaciones sociales que fomentan el emprendedorismo femenino a partir de las tecnologías digitales que suelen capacitar a las mujeres en finanzas y contabilidad para que éstas puedan generar y administrar su propio capital inicial. La mayoría de las organizaciones observadas se propone un tipo de apropiación reproductiva, para ellas las tecnologías digitales como las redes sociales digitales y las plataformas de e-commerce son, así como la conectividad a internet, fundamentales para el desarrollo de los emprendimientos femeninos. El emprendedorismo digital femenino se presenta como un doble desafío para las mujeres que deciden emprender, ya que éstas no sólo luchan contra la desigualdad de género en un mundo empresarial masculinizado, sino que deben apropiarse de las tecnologías para crear, en el mejor de los casos, proyectos financiables por los grandes capitales. Desde un enfoque tecno-feminista podemos ver los sesgos de género y las complejidades de las relaciones de poder generizadas que aparecen si tratamos de abarcar el mundo del emprendedorismo digital femenino. Desde las inversiones hasta los tipos de mujeres emprendedoras que se busca interpelar, hasta las organizaciones que las promueven. Falta seguir indagando sobre las trayectorias de las mujeres que se ven atraídas por las diferentes propuestas de las organizaciones y qué tipos de emprendimientos éstas desean crear. Esta es la bibliografía consultada para la investigación. Muchas gracias.